Una obra, un proyecto que se presentó también el año pasado y bueno, ahora recibimos los fondos para construir un refugio y una dársena para los diferentes colectivos que entran, líneas de colectivos que entran al pueblo. Esto se va a realizar en el predio donde hoy está el corralón y bueno, una vez que se termine trasladado el corralón se va a realizar esta obra de la dársena y bueno, una vez recuperado todo ese terreno veremos qué utilidad le vamos a dar. El corralón se va a trasladar a donde está el tanque de agua, donde el riego carga agua justamente en ese predio, se está terminando de cercar y luego se construiría el galpón y bueno, ahí se trasladaría todo el corralón, la más tranza. Sí, la verdad que se recupera un predio muy grande y céntrico y bueno, la idea es convocar, como ya lo habíamos propuesto a principio de año, vamos a hacer una asamblea, vamos a convocar a toda la gente del pueblo que quiera participar para ver en conjunto elaborar un proyecto, para ver qué utilidad se le da ese predio para la comunidad en general, eso sí es, también llevamos, en estos dos años de gestión llevamos 9, construida 9 cuadras de cordón cuneta y ripiado y bueno, en lo que nos queda de gestión queremos realizar 4 o 5 cuadras más que tenemos los fondos para hacerlo, si el tiempo nos acompaña lo vamos a lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!